Este martes por la tarde el senador Eduardo Rosconi se hizo presente en la localidad de San José de la Esquina para hacer entrega de subsidios. El acto de entrega fue en el cuartel de bomberos voluntarios de San José de la Esquina. Fueron 14 las instituciones que recibieron los subsidios y nosotros tenemos para compartir con ustedes las imágenes del momento y también una nota que pudimos realizar con el senador Eduardo Rosconi donde hace referencia principalmente al tema de seguridad tanto en la provincia como en la región. Bueno, como siempre a disposición de todos ustedes, espero que ahora tengo que venir nuevamente a ver si a fin de noviembre ya puedo venir de nuevo. ¿Qué estás preparando? Sí, estoy diciendo. ¿Pero dónde pasa? Bueno, en total estamos hoy con 900, 40 mil pesos. Bueno, vamos a empezar. Sí, ya los desolidos rápidos. El San José Motor Club está allá. San José Motor Club, siguen adelante con... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? No falta lo más sentido, pero por la sequía no se quiera. Con la sequía. Sí, estamos con la sequía. Bueno, el Club Centenario. Estamos con eso, está bien. Sí, el Club Centenario. Bueno, la 1110. Sí, tengo que pasar. Lo que pasa es que iba a venir antes, porque está hasta las 5. Bueno, el Jardín 21 para la cooperadora. La 542, ¿me entiendes la cooperadora? Exactamente. La 204, la 1137. El Barrio Casado. El Barrio Casado. Muchas gracias. Nunca he volvido porque es casado. Claro. Dedicamos también para la biblioteca del Club Centenario. Bueno, gracias a todos los que estamos tratando de llegar. El Sanko. Amigo. Amigo, ¿cómo andas, amigo? Bien. La ambulancia, la ambulancia. La ambulancia. Ya se la mandé a Eduardo. ¿A Eduardo? Sí. Ah, acá tengo San Josecino, por la vida. Muchas gracias. Y el guatre, ¿está el guatre? ¿Cómo andas? Muchas gracias. Bueno, tengo la atención. Y bueno, los bomberos voluntarios. Bueno, la sociedad española se lo dimos por, a través de una factura, 65.000, a la sociedad italiana también, por la factura y al sindicato de empleo municipal, para hacer el edificio. Bueno, así que ya pueden firmar, pueden hacer todo, ya lo desobligo, como siempre, a disposición. Aprovechando la posibilidad de tener al senador aquí en San José de la esquina, haciendo aportes a distintas instituciones, vamos a charlar con él. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Trajimos 940.000 pesos. Las instituciones son el San José Motor Club, el Club Centenario, Club Elgrano, Club Elgrano, la Escuela 1110, Jardín 21, la 542, la 204, la 1137, me faltó el instituto de profesorado, Club Centenario, Club Belgrano, el Centro Jubilado y Pensionados, la Biblioteca de Club Centenario, el Centro Jubilado, el Sanco, asociación San José Sinos, el UATRE y los bomberos. Con los bomberos vamos a trabajar también para un aporte especial. También estamos trabajando a ver si ya podemos sacar también la sociedad italiana y tenemos también el Club Elgrano y el Club Centenario. Son aportes especiales que vienen de un plan incluido. Vamos a ver si podemos apurarlos. Prácticamente están a la firma. Bueno, esto, como siempre, son los aportes que necesitan las entidades para seguir. Ellos trabajan. Nosotros se los damos simplemente como reconocimiento y valoración de todo lo que hacen. Pero lo bueno es que también estamos trabajando en seguridad con Ruani, estamos trabajando en forma conjunta, nos hablamos permanentemente, tenemos el proyecto de la cloaca, tenemos el proyecto de la ampliación, tenemos el proyecto ahora, entregamos el vehículo, estamos con la comisaría, yo tengo que ver como si ya empezaron o no, o todavía están ahí. Y ahora con las cámaras de videovigilancia. También sacamos cámaras de videovigilancia, así que eso es muy importante porque nos permite tener un control. Mayor cámara de videovigilancia, mayor posibilidad de comunicación entre todos los vecinos. Senador, bueno, las cámaras de videovigilancia permiten eso, ese control. Hay un problema de seguridad en Casilla, aquí también, en Narequito. Y bueno, por eso mismo, de todos lados está el problema. O sea, es una mancha que se extiende de Rosario en el sur, pero en Santa Fe lo mismo pasa en el norte. La inseguridad hoy nos está atacando en toda la República Argentina. Quizá acá ustedes tienen la posibilidad de ser más chicos y tratar de vincularse entre ustedes cuando ven a alguna persona extraña, en general ya los vecinos tienen grupo de Whatsapp. Es importante que empecemos a manejar ese sistema de monitoreo, un sistema de monitoreo que permite al instante... No, hay cualquier movimiento... Interactuando con la policía, con los vecinos... Interactuando con los vecinos, con la policía, que el vecino sienta que llama un número y que en ese número puede llamar desde un problema delictivo también como un problema de un accidente, una enfermedad, lo que fuera. Estamos implementando en distintos lugares esa forma, el sistema de monitoreo bien puntual, pero las cámaras son fundamentales. Así que creímos que con Rubén Rimoldi, que lo estamos hablando permanentemente... ¿Cómo lo de Rimoldi, precisamente? Bueno, Rubén es un hombre que uno lo conoce hace muchos años, ¿cierto? Ya le digo, yo fui intendente de Casilla y él era jefe de policía de la ciudad. Con nosotros respondió muy bien, nunca... Miren, había semanas que ni robo había. Había un sistema de prevención muy bueno. El problema es que Rubén toma en un momento muy difícil que no se puede arreglar esto si no interviene duramente la justicia federal. Porque el narcotráfico, el narcomenudeo... Yo planteé más de una vez que tenía que pasar a ser provincial. Los jueces, para no querer tener un problema más, dijeron no a la justicia. Pero el narcomenudeo lo tiene la justicia federal. Son los jueces federales que le tienen que ordenar a la policía los allanamientos, le tienen que ordenar la investigación, ellos llevan todos. Acá la investigación, esto tiene que entender la gente, no la lleva la provincia. La llevan jueces y fiscales federales. O sea, la investigación de todo esto. Lo que pasa es que tiene que actuar. Al haber muchos asesinatos entre narcos, bueno, ahí sí actúa la justicia provincial. Pero el asesinato. Pero la causa, el motivo, sabemos que son las luchas entre bandas narcos. Que se están disputando permanentemente los territorios periféricos de Rosario. Y que a su vez se expanden a distintas localidades, tanto del sur como del norte. O sea, acá lo tenemos tanto en Casero, en Constitución, en Gerard López, en Iriondo, y todo lo demás. O sea, salen también de allí y van buscando negocios colaterales. Nosotros aquí, aparte, se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque conectarse con un juez federal. O sea, hay tres jueces federales, dos fiscales federales para atender toda una población. Y decir que ahora está el jugado federal de Venado Tuerto que lo está ayudando bastante. Pero bueno, es mucho... O sea, usted tiene un caso, ¿a quién recurre? En cambio, si yo con la ley de narcomerudeo, yo ponía fiscales antidrogas. Con una unidad de fiscales antidrogas. Entonces en Casilda, usted no es lo mismo viajar a Rosario, que lo atienda el juez federal, que lo atienda en Casilda. El fiscal antidrogas para denunciar justamente el presidente comunal o cualquier vecino puede acercarse y decir, bueno, tenemos esta problemática. Y después está la problemática del consumo. Por eso nosotros requerimos la urgente implementación de una ley que es de mi autoría, que son los centros de rehabilitación. son dos cosas que van ligadas, usted tiene que atacar el... ¿Cuánto tiempo pasó de su presentación? Se pasó muchísimo tiempo, se convirtió en ley. Y no lo implementan, pero esto tiene que estar ligado al Ministerio de Salud. ¿Cuestión económica? Es cuestión económica, siempre es la misma historia, porque tenemos que armar equipos, equipos que tienen que ser, primero, tiene que haber dentro del Ministerio de Salud, una secretaría de adiciones, un secretario que se ocupe de las adiciones y armar una estructura en donde tengamos un centro de día y en algunos casos tenemos que tener todo el día, porque hay gente que no... Bueno, lo que se había propuesto era Colonia Las Flores, el lugar... Bueno, sí, pero Colonia Las Flores, el problema que tuvo es que fue hecho a la apurada y como toda cosa que se hace a la apurada termina mal, porque hicieron unos talleres, después estaba en el problema de que los caminos, los días de lluvia eran intransitables, los chicos quedaban aislados allá. Usted lo tiene que hacer, por ejemplo, si está en el hospital de Casillas, lo tiene que hacerlo más cerca del hospital de Casillas, cosa que los médicos estén permanentemente, vayan ida y vuelta, ¿no es cierto? Porque usted necesita de psicólogos, el hospital los tiene o los pone exclusivamente para eso. Ahora, si usted lo pone a 10 kilómetros de la ciudad, esto es una granja que implica de rehabilitación y todo lo demás, pero eso después se divirtuó totalmente, quedó... Y hay que poner gente idónea, no gente que aparezca por la política, si le damos un carguito a este, no, no, la gente que sea del partido que sea, pero que sea idónea, gente que tiene que trabajar con el enfermo por sustancia de este tipo. Así que eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, pero bueno, también ya tenemos el presupuesto en marcha, hemos votado el presupuesto, 1.800 millones de millones. ¿Un millón? Un millón, un millón, Tati sabe de matemática, un millón sería. Un millón. Un millón. Un millón. Así, 1.800 millones de millones. Se calcula eso. Y bueno, el departamento casero tiene importantes obras, así que están contempladas. Nosotros, ahora en noviembre comienzan los tribunales de Casilda, ya está, una obra de 1.700 millones, que no está conociendo en Casilda, pero que va a favorecer a todos los pueblos del interior, eso también es bueno, ¿no es cierto? Y bueno, también hay obras que nosotros, a veces, parece que obras viales, nosotros prácticamente tenemos todo ruta, tenemos la 92, tenemos la 93. Sí, y San José de la Esquina. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, yo gracias a ustedes y un saludo a todos y como siempre un servidor. Hasta aquí la información, pero antes compartimos con ustedes cuáles son las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito está de turno la farmacia Gribarelo. En San José de la Esquina, farmacia Palacesi. En Arteaga está de turno la farmacia del Pueblo y en Cruz Alta, farmacia Carlini. Con ustedes nos volvemos a encontrar en una hora con más resumen de noticias.